a través de su cuenta de instagram y plena cuarentena la actriz compartió un vídeo en el que la nena a su corta edad ya aprendió a mandar besos el primer beso les manda baby martina todos los días me sorprende con algo nuevo escribió la rubia en el posteo que supera las 440 mil reproducciones ante eso los mensajes no se hicieron esperar pues la menor quien está por cumplir su primer añito derritió a los seguidores de su mamá hermosa bebé su primer beso a través de la red social que hermosa soy fan de martina son algunos de los comentarios que se leen hay que destacar que desde que nació la nena ingri mart ha ido compartiendo anécdotas y fotos de su primogénita con el objetivo no sólo de presumir su belleza sino de orientar a más mamás que están pasando por esta etapa o están por hacerlo al respecto hace poco presumió los primeros dientes de la nena así como la visita al nutriólogo ejercicio de estimulación temprana y mucho más esta fue la primera vez que realmente tuve la oportunidad de platicar con un nutriólogo infantil me di cuenta de que no sabía absolutamente nada sobre este tema y que definitivamente hay mucho que aprender para no enfrentarte a algo detalló la actriz de que pobres tan ricos no yo Gracias por ver el video.